hola qué tal gente de youtube yo soy akp y sean bienvenidos a un episodio más de los miners chavos estaré hablando un poco bajo mínimo a ver si me controlo más con las groserías porque por ahí estuvieron diciendo que digo muchas groserías entonces lo vamos a calmar tantito estoy hablando bajito porque son de la mañana y todos están dormidos aquí en mi casa entonces hay que no hacer tanto pinche ruido pero bueno en el episodio anterior si no mal recuerdo vatos esos dos episodios que vieron la semana pasada el último lo subí el domingo fueron dos vídeos que grabé el mismo día entonces no se me emocione no estoy grabando este todo al día a veces en un día bueno así grabando varios capítulos en otro día entonces no me da tiempo de estar viendo por ahí sus sus comentarios pero igual manera pues por aquí pues episodios nuevos se los estaré pues contestando no este por ahí he visto muchos consejos he visto muchas eso sí comentan mucho que me ponga a cómo se llama a invocar a los a los jefes pero eso es algo que no puedo hacer ahorita pero nos vamos paso a paso hay que equiparnos hay que hacer varias cosas antes de de poder este ir junto con los jefes entonces pues tú estés tranquilos y ya nerviosos como pueden ver porque no tengo el pinche paquete texturas güey ah ahí está listo ya tengo las texturas este como pueden ver la casa pues ya ahí la llevamos la he estado construyendo algo por acá van a ver pues un teletransportador de eso vamos a hablar en unos momentos solamente tengo dos tengo este de mi casa y el de la mina que es este está dominando muchísimo ya tengo diamantes tengo varias cosillas por ahí entonces me gustaría pues enseñarles más que nada a crearlo de látex por ahí un suscriptor me dijo cómo crearlo de igual manera yo ya sabía desde hace muchísimo tiempo cómo craftear el látex y por acá pues tenemos pues los ingredientes que vamos a utilizar pero antes que nada quisiera comentarles que necesitan estos árboles chavos estos árboles son altamente importantes en la fabricación de látex ya que son los árboles de goma como usted le quieran llamar como pueden ver ya tengo bastantes diamantes también por ahí entonces este lo que vamos a hacer hoy van a aprender a hacer látex por mi cuenta entonces también por ahí hay algunos consejos en cuestión de poder craftear mejor entonces neta gracias por todos aquellos que estuvieron comentando bien ok estos son los árboles que vamos a necesitar para la creación de látex como quien dice es el primer paso que deben de seguir para poder tener la fabricación de látex donde los encontramos yo recuerdo que los encontré hasta acá bato en un bioma de este lado entonces los voy a mostrar de hecho pues quiero caminar para acá para mostrárselos de manera natural de que mató los slimes porque el slime me va a servir para después este ahorita les voy a decir en qué bioma exactamente podemos encontrar ese árbol para la creación de látex de hecho este es el bioma este en este mismo vamos a poder encontrar los los dichosos a la madre que es eso vato ok eso no sé qué es quiero que se acerque más bueno vamos a tratar de darle guerra ok perfecto es un tipo un mago por lo que estoy viendo entonces pues bueno con les estaba comentando de hecho está esta zona no la he explorado no sé que podemos encontrar por acá pero bueno como les estaba comentando este árbol que tenemos por acá es la materia prima para el látex este es el que tienen que talar y como pueden ver pues de algo de madera y da solamente un un sapling entonces pues los árboles que ustedes requieran los van a tener que este pues cortar de hincha en esta madre me estoy quedando sin dinero por usar el pinche jetpack lo veo más como un pinche lujo que que algo necesario porque en realidad no lo uso mucho entonces pues bueno igual ahí lo tenemos entonces como les estaba comentando esa es la materia prima necesitamos primordialmente antes de hacer todo nuestro spot pie y el látex y recuerden que por ahí les comenté que es bueno vivir cerca del spawn y tener sus propios árboles al lado justamente por esto porque aquí pueden estar plantando sus árboles de látex si no tienen huesos pues los pueden plantar y esperar a que crezcan igual si tienen huesos pues pueden este hacer el bond mill que es matando los esqueletitos y usando el bond mill como estoy haciendo aquí ya solamente van para arriba tocan seleccionar el bond mill y seleccionan el árbol y crece automáticamente después de esto que sigue chavos muy sencillo y bueno mami el güey siento que me siento que me escucho medio rarito porque estoy hablando así como que bien pinche bajito déjenme guardar algunas cosas por aquí ya que me estoy llenando de babosadas y necesitamos por ahí que esté el inventario algo vacío por acá que más voy a poder guardar los huesos de una vez maderas no recuerdo donde tengo la madera de hecho aquí tengo bloc aquí están maderas vamos a guardar la madera vamos a guardar esto también y creo que con eso será suficiente este lado tengo la comida vamos a guardar la comida también con mojijos no miren la papa y ahora estoy estoy desaprovechando un espacio para la papa de hecho acá tengo más yo no sé por qué las tengo todas desorganizadas como pueden ver pues estoy ya organizando un poco más lo que vienen siendo mis cofres porque neta era un pinche cagadero por ahí también me estuvieron comentando que la espada esta la que tengo es una de las espadas exclusivas que salen solamente en los cofres entonces les agradece muchísimo que pues ahí me estén informando porque yo desconozco completamente ya las actualizaciones que tiene o qué cosas tienen tiene el juego bueno entonces para empezar para empezar la publicación de látex vamos a necesitar lo que viene siendo subirnos acá porque nos van a matar este necesitamos este artefacto que es el látex extractor mucha gente me está preguntando cómo se craftea la creación de este es muy sencilla de hecho se me olvidó ocupan clay un lingote de hierro y dos palitos entonces es lo que vamos a buscar palitos la clay que tengo por acá puede ser de cualquier color no se preocupen aquí les voy a enseñar a craftear teletransportadores y también van a craftear lo que viene siendo el jetpack bien aquí ya tenemos los ingredientes ponemos el hierro ponemos la clay y ponemos el stick y tenemos ya nuestro extractor yo no voy a hacer varios porque la letra ya tengo muchas acá entonces lo que tienen que hacer es seleccionar el extractor de hecho dejen vengo por el que está acá de una vez vamos a colocar y solamente lo ponen en el árbol así como yo lo estoy haciendo ya que se pinten de blanco como lo están viendo aquí pues solamente lo seleccionan como si quisieran talar el árbol y les va a dar automáticamente unos putazos estos zombies les va a dar automáticamente pues el látex ok a ver listo solamente en eso ya tengo 24 látex que sigue después de la fabricación de látex tenemos que crear sulfuro si no mal recuerdo y el sulfuro se hace muy 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 fácil lo único que tienen que hacer es buscar piedra creo que por aquí no tengo vamos a usar esta a ver si de pura pinche mamá me sale van al horno obviamente y la meten aquí la meten dije entonces esperan a que salga este tipo de piedra que es la piedra piedra base la piedra que ustedes no sé se van a las minas y pueden picar por ejemplo vamos a la mina esta piedra base entonces lo que tienen que hacer es picar toda esa piedra para que les de piedra base junto con la en el horno ok entonces ustedes se pueden venir a su mina perfectamente a picar piedra solamente porque pues como pueden saber la piedra es muy útil voy a chingarme estos demonios que están aquí abajo cochingues o mala comadre igual dan mucha experiencia me conviene asesinarlos por lo mismo quise dejar mi teletransportador de este lado ya que pues puedo como quien dice farmear demonios ok bien este vato nunca nunca mató uno de esos vamos a intentarlo a ver que tal nos va ojalá no tan mal ok no puedo picar esa piedra uy dios justamente para eso quiero el esta madre del del jetpack a ver que anda compa como estas ok ok oh compadre que lo he matado antes de de tiempo bueno aquí entonces ustedes van a su mina pican la piedra y la meten al horno ok aquí como pueden ver pues tengo el número que no se puede mencionar de piedra y automáticamente me la esta como quien dice refinando o volviendo a su estado natural entonces ya que tengamos la piedra pues la sacamos y la volvemos a meter osea es refinar la piedra y volverla a meter y como pueden ver ahí esta sacando ya el sulfuro que vamos a necesitar para la creación de la materia prima de nuestro rubber creo que se llama y nuestros microchips es algo caro hacer microchips entonces les recomiendo que antes que nada empiecen a minar machine aprovechen de una vez para llegar a una zona pues conveniente donde tengan que minar se tienen todos los recursos que vayan a necesitar y ya pues de una vez hacen su teletransportador las para minar es muy sencillo chavos yo les recomiendo que hagan una escalera hacia abajo una hacia abajo así como el que esta aquí y yo hola madre wey wey estos tipos son bien violentos osea soy la persona mas pacifista del pinche planeta y estos tipos de volada llegan a joderme el pinche diablo osea tan bonito que tengo aquí todo todo acomodado estratégicamente para que lleguen estos tipos y le peguen que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo vato se me dejó venir la plebe que pedo que pedo con ese esqueleto ese esqueleto nunca lo he visto eh ok mate la araña no saben que dejen cambio de espada porque si no si va a valer cornete me la voy a gastar ok 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 vato es que son varios vatos aquí entonces si esta algo complicado ok 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 no 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 tranquilo a la madre vato cuanto tiempo llevamos 13 minutos ok todavía me da para para seguirle miren en lo que me recupero dejen pico esto y me chingo esta araña de una vez perfecto la experiencia papu la experiencia ok cayo 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 vientos 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 vamos a asesinar al tipo de acá ok te vas a morir ese te vas a morir ese te vas a morir ven no corras no corras ahí listo perfecto bien yo solamente quería la experiencia no quería la gran cosa pero bueno afortunadamente pues no salió bien entonces como les estaba comentando les recomiendo que hagan un para abajo como el que estaba haciendo aquí que pues claramente ya ya había hecho orizo por los monos estos igual pues solamente es cuestión de que se venden y donde ustedes le calculen pues agarran ya si tienen jetpack pues les toca subir hasta arriba con el jetpack y no hay ningún tipo de problema entonces ya que tienen todos los recursos necesarios ya tienen el como se llama el sulfuro que creo que tengo por lo deje en el horno perfecto lo he dejado en el horno todo imbécil el muchacho ya tenemos esto vamos a crear mamadas porque tengo muchas cosas en el inventario entonces ahorita pues tiene que aprovechar para llevarnos el diamante el oro el oro es muy escaso chavos casi no he visto yo oro la verdad entonces por ahí si va a estar algo complicado el asunto entonces ya que tenemos nuestro sulfuro y nuestro látex lo que tenemos que hacer ahora será será lo siguiente agarramos el sulfuro agarramos el látex y tenemos el látex sulfuro el mezclado del sulfuro y el látex vamos a hacer todos los que podamos como pueden ver por favor látex me va a sobrar y ahora lo que hace falta hacer es el el rubber esta bolita gris de esta bolita gris partirá todo para poder hacer el microchip chavos osea es un pinche crafteo algo complicado y largo como se hace ese muy fácil tomamos oro tomamos cooper tomamos iron y no como si son diamantes pero creo que nomas es así porque tiene cuatro espacios entonces creo que ya la cagué como se hace el rubber por acá tenemos como se hace bato ah donde esta donde esta donde esta ya se me olvido ya se me olvido amigo no puede ser ok el rubber lo tenemos si disculpenme estoy haciendo ya el microchip el rubber lo metemos al bueno no el rubber el sulfuro con el látex lo metemos otra vez al horno esperamos también a que se haga recomiendo que les den el ruido a sus este hornos como le hacemos pues le puchamos acá hasta que se meta al máximo de hecho ya se me acabo el money ya no va a tener para el el este el jetpack ya que tengamos el rubber pues fácil ahora si metemos rubber metemos cooper iron oro y ya tenemos los microchips yo voy a crear 5 de vergazo de una vez para que le hacemos entonces ahí les va el crafteo del teleport transportador dos microchips cinco lingüantes de iron un diamante un rubi o una esmeralda yo recomiendo más bueno por ejemplo a mí que me gusta más el rubi pues le vamos a meter una una esmeralda como chicos entonces agarramos la esmeralda metemos el microchip metemos el iron metemos la esmeralda y ya tenemos nuestro teletransportador creo que tengo cosas de más efectivamente tenemos cosas de más entonces vamos a guardar una vez todo lo que ya no necesitamos haciendo la cuerda la pálvora yo creo que de una vez porque no y vamos a guardar acá de este lado nuestras ores bien aquí está el cooper ok la chingada no quiero ver un video vato por acá guardo de una vez los bloques y listo ya tenemos nuestro teletransportador vamos a explorar un poco el mapa para ver qué tanto ay dios santo este vato que está haciendo acá arriba vato vato que ya me chingo mi armadura saben que voy a guardar de una vez aquí voy a guardar el pinche jetpack en realidad no me ayuda en casi nada y de una vez me voy a craftear la armadura completa otra vez de de rubies como no casquito pecherita pantaloncito chame el pantaloncito acá vamos a creo que los puedo reparar yo no sé por qué tengo que estar comprando pero igual ahí los vamos a meter guardamos los rubies y de una vez nos equipamos toda la armadura completa como pueden ver pues tenemos mucha mucha protección y pues vaya que encontramos diamantes y todo a lo pendejo todo lo que vamos a hacer ahorita será pues explorar un poco el mundo ya que pues en vídeo no lo he hecho vamos a explorar y vamos a ver si conseguimos mucho mucho slime porque por ahí me dijeron que se necesita mucho slime para poder hacer hacer lo que viene siendo para craftear el invocador de el jefe aquí no me acuerdo que había explotado eso entonces vamos a ir para acá misiones pues no hay y disponibles vamos a ver que biomas hay porque en realidad desconozco completamente cuantos biomas puedan existir aquí en los miner tal vez en el capítulo siguiente les enseñe a montar a montar avestruces no sé si se pueden montar los puerquitos por ahí la minagüena que habíamos encontrado episodios anteriores a la madre uy ese vato casi me chinga la minagüena que hemos encontrado en episodios anteriores a la madre que es eso que onda con este vato se volvió loco ok le mete un putazo y se fue que extraño vamos a aprovechar para matar a esta vaca digo pues de ahí no se va a poder salir y esto también entonces pues hay que aprovechar el bohuli si yo pienso que en el siguiente episodio les voy a enseñar a montar no les he enseñado lo primordial que es lo de ah como se llama esto lo de ah sembrar disculpenme se me fue la pinche idea lo de sembrar entonces pues por ahí tal vez en un episodio les les enseñe la siembra vamos a seguir caminando por acá a ver que podemos encontrar veo mucha vegetación me intrigó esa pequeña sombra que vimos hace rato o sea no se que se debe ese wey no se que hace o no se si desate por ahí un evento que nunca me ha tocado ver entonces pues si esta esta de miedo ok hay un zombie morado también por lo que estoy viendo que mientras mas avanzo en el mundo me aparecen mobs mas peligrosos chavos o sea no me había dado cuenta de eso entonces los zombies morados que antes me aparecían hasta mero abajo ya me aparecen en 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 lugares que digo no mames wey aquí no debería estar este wey que esta haciendo aquí ok hay otro vato prieto que al parecer no se me quiere arrimar le falta un pie ese wey eh ok acabo de asesinar otro ese si esta muy raro wey no se si sean fantasmas pero de que esta extraño esta extraño vato entonces puedo comerme esto si vamos a comernos estos mali verga vamos a usar tantita tierra porque los necesito para escalar no traigo mi jetpack el jetpack pues sencillo wey solamente consiguen también el los ingredientes básicamente pues ya saben lo básico para hacer microchips solamente necesitan de de latex y es lo que casi nadie les explica como hacer latex este wey que te trae otra idea ok no le podemos vender nada no me conviene y acá hay otro tipo de estos ok 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 ven por acá ven por acá listo no se que son desconozco oh mira que hay otra lea mira aprovechando que tenemos este el teletransportador aquí en el inventario vamos a ponerlo acá un lugar bueno un lugar bueno un lugar bueno donde estará bien saben que vamos a hacernos una pequeña base ok ok perfecto una pequeña base aquí arriba donde tendremos nuestro teletransportador lo vamos a poner justo aquí vamos a ponerle al dea dea y enter ok perfecto cuánto tiempo llevamos 23 minutos bueno chavos aquí le vamos a dejar espero que les haya gustado tal vez en el siguiente episodio les enseña cómo montar cómo crear las monturas y todo eso pero bueno chavos desde aquí el video les dejo mi instagram aquí en la descripción del video junto con mi facebook para que vayan y me sigan o me manden mensaje por cualquier duda o alguna sugerencia que tengan del juego igualmente pueden comentar aquí en la descripción del video para que pues yo les voy a estar ahí dando unos corazoncitos les voy a estar este contestando y todo el show pero igual si quieren un contacto un poquito más directo les dejo mi instagram en la descripción de este bonito video chavos yo soy AKP me despido y nos vemos en otro próximo video y justamente está amaneciendo bye